Como tradicionalmente se acostumbra en cada fin de año, las flores de Nochebuena son parte de estas festividades. Hay rosa, naranja, amarillo y la tradicional, la roja. Todavía hay compañeros que tienen suficiente para hacer pedido de mayoreo. Ya nosotros, pues gracias a Dios, ya es poco la que nos queda. Pero aquí seguimos todavía con el cliente. Si todavía necesita algún pedido de unas 20, 30, 50, todavía tenemos para surtirla. Los precios van de acuerdo al tamaño de las plantas. Hola, buenos días. Venemos del vivero Los Belenes, de Limones, municipio de Cozauclán, Carvajal, Veracruz. Aquí los esperamos. Tenemos Nochebuenas de colores, hay de precios. Hay grandes macetones, hay colgantes, macetas de 6 pulgadas, de 5 pulgadas, de 4. Aquí los esperamos. Vamos a estar del 27 de noviembre, de diciembre hasta el 12 de diciembre. Aquí los esperamos en el Parque Doña Falla. Así como hay variedad en colores, los precios de las Nochebuenas también varían para todos los bolsillos. Desde 20, 25, 30, 50 y 70 pesos. O colgantes de 150 y macetones de 250. Berta López Aguayo, RTV, más noticias.